El humor acuoso El humor acuoso o líquido acuoso es un líquido transparente que se encuentra en la cámara anterior del ojo y sirve para nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte sanguíneo, como la córnea y el cristalino. Anatomía El humor acuoso presenta una cámara anterior que se encuentra delimitada por la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. También presenta una cámara posterior que se encuentra delimitada por la cara posterior del iris, la cara anterior del cristalino, las ónulas y los procesos ciliares. Características La cantidad de humor acuoso que hay en la cámara anterior es de 0.25 mililitros. En la cámara posterior es de 0.6 mililitros. Tiene una densidad de 1.025 a 1.040. Tiene un índice de refracción de 1.336. Su presión osmótica es de 290 a 300 milios moles. En su composición química está presente el H2O en un 98%, en 7.4% el lactato, el piruvato en un 0.66%, el ascorbato en un 0.96% y solo en un 0.17% aminoácidos. El humor acuoso consta de 3 funciones, estructura, nutrición y refracción. Estructura Las cámaras anterior y posterior están limitadas por estructuras que no pueden permanecer por sí mismas en su posición, por lo que el contener el humor acuoso en su interior ayuda a no colapsarse. La presión intraocular que ejerce el humor acuoso debe permanecer entre 12 a 20 milímetros de mercurio. En caso de desestabilizarse, se producen diversas patologías. Nutrición Debido al contenido de nutrientes del humor acuoso, ya que están en contacto con las estructuras avasculares del ojo, como la córnea y el cristalino, les aporta los nutrientes necesarios y recoge sus desechos. Está compuesto en un 98% por agua, en la que están disueltas diversas sustancias como proteínas, enzimas, glucosa, sodio y potasio. En cuanto a refracción, el humor acuoso contribuye a la refracción de la luz que penetra en el ojo, para que los rayos luminosos converjan en la retina, aunque su capacidad de refracción es menor que la del cristalino. Circulación del humor acuoso El humor acuoso se forma en los procesos ciliares que se encuentran en la cámara posterior del ojo, mediante filtración de los capilares sanguíneos. Fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior, donde se reabsorbe por la red trabecular, hacia el canal de Schlem, que finalmente lo drena a la circulación venosa. Esta vía se le llama vía trabecular, y existe otra vía de drenaje llamada vía uveoescleral, llamada así por el iris, la uvia y el músculo ciliar. En condiciones normales, se renueva completamente cada 90 minutos. Clínicamente, la patología del humor acuoso se divide en dos. La primera es cuando la producción del humor acuoso se incrementa más allá de lo que puede aumentar su eliminación. La número dos es cuando la producción del humor acuoso es adecuada, pero su eliminación está limitada. La primera es cuando la producción del humor acuoso se aumenta más allá de lo que puede aumentar su eliminación. La primera es cuando la producción del humor acuoso se aumenta más allá de lo que puede aumentar su eliminación. Gracias por ver el video